Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues dos minutillos faltan para el partido de Champions Partido de la semifinal Contra el Samsung Sport 126-124 Su equipo, pues líder de su liga Con 18 victorias y 2 empates Ninguna derrota en liga Y vamos a ver, curiosamente el jugador con más estrellas está en defensa ¿Qué es este? El equipo no está nada mal El delantero, bueno pues Yo creo que los míos son mejores Pero, claro El delantero no solo no es el que juega El AMR, pues ya veis que está bastante bien El AMC también El AML Está también muy bien Y el centro del campo, pues más o menos igual Es un buen equipo Tiene una buena defensa Todos los jugadores muy altos Y bueno, pues no va a ser fácil ganarle Pero hay que intentarlo La eliminatoria interesante Realmente es la del Dortmund Contra este de 157 Aunque ahora mismo como este equipo está en modo derrota Que precisamente está en la liga del Dortmund Pero claro, este equipo va al 13 Dos derrotas del Dortmund Me apuesto lo que queráis A que las dos derrotas Ha sido contra el Contra el alfa este Que a él le ha puesto el equipo titular Así que esa va a ser la eliminatoria Que va a saltar chispas Bueno, pues a ver si Vale, defendemos eso Y a ver si empezamos bien Y no me marcan ningún gol Nada más empezar el partido Que últimamente Sucede eso demasiado Por ahora Mi central ya tiene una tarjeta amarilla Lo que no es nada bueno Y además Que ahí le podían haber sacado La segunda en el minuto 9 Esperemos que se tranquilice un poco Por ahora Dominándome muchísimo el partido De hecho voy a poner Marcaje individual Porque está dominando Mucho, mucho Y vamos a ver Si puedo aguantar un poco más Sin poner la presión alta El rival ha entrado Voy a abrir una de mis cuentas A ver si puedo Entrar, apoyarme Porque a esta hora de la mañana A las 10 de la mañana La verdad es que no suele haber Mucha gente conectada Uy Le voy a dar la defensa otra vez Mira, tarjeta amarilla Por lo menos una tarjeta amarilla Para él Vaya tela Pues... Voy a sacar a Santa María No tengo MR Vaya tela Joder, vaya eliminatoria Si puede pasar algo peor Seguramente pasará Porque vaya tela Bueno, pues vamos a intentar Con presión alta Por lo menos igualar el partido Vamos Queen Que por la otra banda Por la otra banda lo tenemos chungo Pero por esta Tampoco parece que Queen vaya a tener mucha suerte Venga, aunque sea de córner Montoro y Parker Como no empiecen a conectar Nos quedamos sin final Esto tiene pinta de Terminar en despeje Bueno Pues continuamos Vamos a ver Si no estoy tirando a puerta Por lo menos Aunque sea Bueno Aunque sea De mala manera Estoy consiguiendo Más o menos Defender Realmente el gol Me lo ha metido De penalti Lo que pasa es que claro Si siguen pitándole Así jugadas Y él las mete Pues le pitarán Falta Le pitarán cosas Y Y los marcará Bueno Me apoyo con Sandra Y el del Samsung Sport Me manda Una solicitud de amistad Tiene tarea Mi rival Le manda una solicitud de amistad A Sandra Me pregunto si a los demás También les habrá mandado Solicitud de amistad O solo he influido la foto En fin Vamos Parker Vamos Parker Este era Este era el momento De Parker Tengo ya el equipo Cargado De tarjetas amarillas Que la verdad No pinta nada bien Vamos a ponerlo Así por lo menos Separamos las tarjetas Que no estén todas Por el mismo sitio Que puedan seguir Dando patadas a gusto Porque si no Y lo que hace falta Es Venga Que Parker Meta un gol de falta Tío Vamos 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 Y por lo menos Ese iba a puerta Por lo menos Ese iba adentro Pero estaría bueno Marcar un gol En su campo Venga La robamos Tira Tira Directamente Tira No Ese no soy yo Coño Me estoy liando Con esto De ir yo De blanco Esto hay que defenderlo A ver Vamos a poner esto En mixto A ver si con algún Balonazo largo Porque está claro Que con balones cortos No No tiene pinta De que yo pueda llegar Otro balón Que me roba Eso No debería de ser Gol Este tipo de jugadas También suelen terminar En despeje Ya ves 9,3 Para Iglesias Y otro balón Perdido Vamos a poner Balones largos Un contraataque Vamos con el Contraataque Vamos Parker 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 Gol 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 Bueno Minuto 75 Y ojo que si Parker Marca aquí Entonces si que ya Le hacemos una estatua Toma ahí Toma ahí Parker Pues ahora Hay que defender Porque Mejor situación Yo creo Que va a ser difícil Que va a ser difícil Estar En este partido Así que hay que defender Y Intentar llevar por lo menos La ventaja de un gol A la vuelta Vamos Esto no es un Contraataque Ahí hace un cambio Él Pero ahora Curiosamente Estoy dominando Yo el partido Perfecto Esta no se pierde A ver si Si no Van a marcar No hombre Si no van a marcar Tira la puerta Pero no me hagáis eso Que puede provocar Una contra Uy Si Parker Marcar al tercero Ah Que pena Podría haberme dejado La eliminatoria Super bien Venga Es la última jugada Hay que defender Pero con todo Vale Esto ya se acaba ¿No? Bueno Pues 1-2 Resultado Inmejorable Teniendo en cuenta Como ha empezado el partido Iglesia es el jugador Del partido Y Vamos a ver Los datos del partido Porque 48-52 De posesión 14-12 En tiros 4-4 A puerta Y 85-83 Pues realmente El partido Ha estado mucho más Igualado De lo que ha aparecido En el Viéndolo También es cierto Que claro Con lo Bueno Con la cantidad De altercados Que ha habido Con el penalti Y la lesión Y tengo A ver A Quinn Estadísticas En Champions O sea Que tengo con tarjeta amarilla A Noé A Garde A Quinn Y a Y al central este Markdorf ¿Cómo se llama ese de nombre? Pau Pues mira Es más fácil Llamarle Pau A Pau Bueno Pues está claro Que alguno De los Del centro Del campo Se va a perder La final Si paso Porque alguna tarjeta Me sacarán en la vuelta Pero bueno Tengo que jugar Con todo Porque el resultado Pues Hombre No ha sido Nada Nada claro Ahora hace falta Pues ver Qué tal quedan Estos A las 6 y media Intentaré ver el partido Aunque solo sea Por Bueno Pues por ver Qué tal les va Pero vamos Que seguramente Ganará el alfa Porque el equipo Que tiene El equipo El equipo Que tiene Es una salvajada De equipo Por suerte La temporada Que viene Ya no nos puede Tocar con él Porque ya se queda Un nivel Por detrás Porque esta temporada Ya está repitiendo Así que la La próxima Ya Se queda un nivel Atrás Aunque nos toque Lo vemos Con un 20% Menos O sea que Por lo menos La temporada Que viene La cosa cambia En fin Nada más No sé si esta noche Haré Directo Porque tengo Los dos partidos De Champions Vamos Durante el día Son los dos fuera No los puedo cambiar De hora Así que no los puedo dar Por la noche En el directo Ninguno de los dos Si no hago directo Esta noche Dentro de un rato Subiré el partido De Champions Del equipo B Y si lo hago Pues ya nos veremos Esta noche Así que un saludo a todos Muchas gracias por ver el vídeo Y Esta noche más Hasta luego